Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Presidente Maduro designó a Alex Saab como encargado de inversiones en Venezuela. El presidente venezolano también dio a conocer que la economía del país creció 5% en 2023 y estimó para este año un alza que llegaría a un 8%. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En su discurso anual ante la Asamblea Nacional, el presidente Maduro nombró el recién liberado a Alex Saab como encargado de inversiones de Venezuela. En concreto, el colombiano estará al frente del Centro Internacional de Inversiones Productivas semanas después de que se produjera su liberación desde Estados Unidos en medio de un intercambio de prisioneros con el gobierno John Biden. Durante el discurso se conoció que la petrolera estatal le desembolsó 6.320 millones de dólares en 2023 al gobierno que habrían sido destinados al financiamiento de salarios, atención médica, educación y vivienda. De la misma manera, reveló que el alivio de las sanciones económicas de parte de Estados Unidos, que irá hasta abril, garantizó mayores aportes para expandir el gasto en 2024. A pesar de que en 2019 el gobierno de Maduro flexibilizó las regulaciones para el sector privado, Venezuela cerró el año pasado con una inflación de 189,8% con la de Argentina, zonas más altas de la región. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a ver si tengo vía a Castillo Molleda. Jesús, ¿estás allí con nosotros? ¿Me escuchas perfectamente, Jesús? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, entonces muy bien. Bueno, bienvenido al programa. En este momento está el presidente Maduro presentando su memoria y cuenta. Nosotros estamos al aire por todas las redes y por la radio. Y bueno, me dio la sorpresa porque no sabía, te tenía en la pauta a ti, pero no sabía que teníamos una encuesta de polianalítica. Yo leí un poco lo que ustedes publicaron en las redes, pero sé que tienes más datos. Coméntanos un poco cuáles son los principales hallazgos de la encuesta de polianalítica. Mira, era importante para nosotros empezar a hacer un trabajo a inicio de año. Para medir un poco las tendencias, porque recuerda que el fin de año estuvo la tendencia de las primarias, estuvo la tendencia del desequivo, estuvo la tendencia del tema económico y las perspectivas que la gente podía un poco proyectar para el año 2024. Bueno, hicimos un trabajo de investigación. Realmente el trabajo es mucho más amplio que lo que publicamos. Bueno, pero las tendencias que quisimos compartir es intención de voto, que pensaba la gente del liderazgo político nacional, cómo estaba visto si había otro candidato fuera de Maduro o fuera de María Corina para los dos sectores políticos. Y también queríamos saber cómo ve la gente el tema de la habilitación política de María Corina, cómo se identifica la gente, si es opositora, si es independiente. Y también hicimos otros hallazgos, que es el tema del consumo, el tema perspectiva económica país, si la gente ve el 2024 mejor o peor que el 2023. Y un poco si me quedo o me voy del país. Y algo muy importante que queremos medir. Si el voto va a influir en quien esté de candidato o de la unidad o simplemente la gente vota por la tendencia que sea, sin importar el candidato que esté. Nosotros también nos quisimos medir. Y bueno, y es lo que hoy publicamos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que por cierto invito a que visiten www.polianicata.com, en cualquier red social, en nuestra página tenemos bastante información de mucha utilidad para quien esté en el tema político y económico del país. Mira, pero hay un... A mí la encuesta no me sorprende en los números de María Corina. Me parecen, vaya, que están como en el orden de lo que uno percibe en la calle. Pero me sorprenden los números de Maduro. Pero en medio de lo que la gente dice de la... De una percepción de una... Y social... Tener un 18.5 por ciento parece... Parece un numerazo. Me parece un numerazo porque eso en una campaña electoral te pudiera colocar en 28 puntos netos. Y eso no es un mal número si logras dividir a tus contratos. Bueno, eso tiene explicación, ¿no? Hay que recordar que Nicolás Maduro ya no está en el Palacio Miraflores, sino que ha salido del Palacio Miraflores a hacer trabajo o presencia en muchas partes. Inclusive tuvo la oportunidad de fortalecer o aclarar que estaba pasando en el PSUV con el tema del exequivo. Eso le dio a ellos también una movilización electoral importante para evaluar sus cuadros políticos, para saber con qué cuentan para este proceso electoral. Además, Nicolás Maduro últimamente ha tenido mucho trabajo mediático en medios de comunicación, ha tenido escenarios públicos nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir esto, Juan Carlos? Que hace cuatro meses atrás el presidente estaba más en Miraflores y desde hace cuatro meses para acá el presidente vuelve a salir y eso activa, por supuesto, la maquinaria que tiene el PSUV, porque hay que recordar que ellos tienen la mayoría de alcaldías, gobernaciones, poderes públicos. El tema del exequivo le dio oxígeno, sin ninguna duda, al discurso presidencial. Además, en la medida de que Guyana ejerce algunas acciones que le den al presidente de la República Venezolana también la intención de demostrar sus fuerzas armadas, de juzgar al patriotismo y de, obviamente, de la defensa de la nación, eso también le da mayor nivel de conocimiento de actividad nacional. En pocas palabras, la encuesta es clara, que el país está polarizado, solamente hay dos tendencias hoy en Venezuela, o María Corina Machado o Nicolás Maduro. Sin embargo, hicimos una pregunta que es bien interesante también estudiarla. ¿Qué piensa la gente si van a habilitar o no a habilitar a María Corina Machado? Y el mayor porcentaje de personas que respondieron piensan que no van a habilitar a María Corina Machado. Y eso nos obligó a hacer otra pregunta. ¿Quién será la persona que debería sustituir a María Corina? ¿Ok? Inclusive preguntamos si era la persona que había quedado después de ella en las primarias del 22 de octubre, o si es alguien que es María Corina de su confianza. Y sin ninguna duda, el tema de que María Corina mencione, nombre o le ponga la mano o le presenta al país a alguien de su confianza, es un indicador muy alto que tiene en este momento María Corina. Y lo otro interesante, que el traspaso del liderazgo de María Corina no es automático con cualquier persona que ella nombre. ¿Ok? En ese, al momento de decirle, es Juan Carlos Fernández, va a haber un desangre de por lo menos un 20% de su liderazgo hacia esa persona que va a perder automáticamente. Lo que sí es interesante en esto, también el estudio nos los arroja a Juan Carlos, es que el ciudadano elector, el ciudadano elector, tiene posibilidad o ánimo de votar solo si siente que vale la pena votar. Eso es importante establecerlo y eso puede ser un arma oculta que tenga el gobierno de que en algún momento de esta campaña pueda desanimar al elector opositor a votar. Sí, hay algo que le comentaba yo a la audiencia antes de que lograra conectarte, que es que si ese porcentaje tan elevado piensa que no van a habilitar a María Corina, significa que la expectativa de una movilización popular, si la inhabilita, no va a haber, está muerta, porque la gente está, digamos, está anímicamente preparada para que no la habilite. Ahora bien, también aparece como en primer lugar el hecho de que ella pueda nombrar un candidato y en segundo lugar un no sabe, porque luego cuando entras a ver los números de Raúceo, que es el que está mejor, de Rosales, son patéticos. O sea, ninguno de ellos tiene posibilidad de ser candidato a menos que María Corina Machado sea la que apoye, la que diga, la que levante la mano. Es la gran electora de todas, todas, María Corina Machado. Hoy lo es. El tiempo es un adversario de esta alianza. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Si las elecciones terminan siendo en octubre, ¿ok? No es nada sencillo estar 10 meses en la calle y estar 10 meses, yo me imagino que María Corina eleva su costo de salida, busca los tiempos mayoritarios para buscar, terminar a ver si logra ser habilitada bajo las condiciones o negociaciones que pueda hacer con el gobierno. ¿Tú te imaginas que me da Corina de una rueda de prensa o convoca a los medios, Juan Carlos, y diga, mire, señor presidente, yo quiero hablar con usted o cualquier otro personero del gobierno. me gustaría que me atendiera en el Palacio Milaflores, póngame el día y la hora, y vamos a conversar de los procesos políticos del país, de la transición, lo que usted quiera. ¿Ves? Estoy hablando aquí de una fábula, ¿no? Un cuento de camino. Pero de una manera u otra, María Corina necesita seguir viva políticamente y necesita ser la figura que confronte, enfrente y que sea, que se ponga al nivel de una candidatura presidencial. Porque si María Corina hoy le nombrara a otra persona tan pronto, ante un cronograma electoral, correría riesgo que el tiempo la va desinflando y también desinflaría a quienes pongan la mano. Porque yo estoy de acuerdo contigo. El problema que tenemos hoy y lo que tiene no nosotros, los ciudadanos, sino el político en Venezuela es que de una manera u otra su liderazgo ya está cansado. ¿Ok? El liderazgo político en Venezuela está agotado en este momento y sin ninguna duda necesita oxigenarse. Mira, quiero que te quedes conmigo un segmento más. Vamos a ir a comerciales brevemente. Y quiero que me hables de eso. Rosales llegó un momento en que estaba de primero en todas las encuestas y hoy no pasa de un pírrico 4 puntos y algo por ciento. Capriles por debajo de Rosales. Los demás no cuentan. Rauceo en la baranda con 9 por ciento, pero en un escenario de polarización también ese 9 por ciento se evapora. O sea, el liderazgo tradicional venezolano e incluso el liderazgo emergente del conde del Guácharo ha pasado a mejor vida. ¿Qué pasó con esos liderazgos? Al retorno con Jesús Castillo Molleda. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. ¡Suscríbete y activa la campana!